Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás Esas noches, esos días, cuando tú te retorcías en mis brazos Cuando veíamos estrellas, tú eras una de ellas César, te abraza la tierra con su luz, y hoy me llamas y me dices Que pagas tu presencia, que has hecho las maletas, que hoy dices adiós Y después de romper el cielo juntos, es la forma tan tuya de hacer el amor Y estallar, al llegar, yo no puedo aceptar, que hoy te vayas Sobre debes un cuanto de mil batallas, cobrarme yo no quiero, no quiero cobrarme Solo quiero que tú te quedes aquí, hoy mi cuerpo necesita de ti Y saber que la dosis perfecta está en tu cadera, tu beso, tu sonrisa, tu cabello Y es un cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que estás bien, pero tú dime, tú dime quién Que estará para aliviar mi dolor, si ya no estás tú Y después de romper el cielo juntos Y después de romper el cielo juntos Esta forma tan tuya de hacer el amor, y estallar, al llegar, no, no puedo aceptar, que hoy te vayas Sobre debes un cuarto de mil batallas, cobrarme yo no quiero, no quiero cobrarlo Solo quiero que tú te quedes aquí, hoy mi cuerpo necesita de ti Y saber que la dosis perfecta está en tus caderas, en tus besos, tu sonrisa, tu cabello Y es un cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que estás bien, pero tú dime, tú dime quién Que estará para aliviar mi dolor, si ya no estás tú Hoy mi cuerpo necesita de ti, saber que la dosis perfecta está en tus Stocks, si ya no estás tú mis caderas, tus besos, tu sonrisa, tu cabello y ese cuerpo que me eriza. Hoy mi alma sabe que está bien, pero tú dime, tú dime quién, me estará para limpiar mi dolor si ya no estás. Hoy mi cuerpo necesita de ti saber que la dosis perfecta está. Mis caderas, tus besos, tu sonrisa, tu cabello y ese cuerpo que me eriza. Hoy mi alma sabe que está bien, pero tú dime, tú dime quién, me estará para limpiar mi dolor si ya no estás.